El Salvador ha cambiado enormemente. Hemos vuelto a nacer. El Salvador continúa viviendo su verdadera libertad de la mano de cada estrategia que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y con motivo de la conmemoración de los 202 años de independencia, el jefe de Estado anunció el lanzamiento de la sexta fase del Plan Control Territorial, denominada Integración, luego de que ya han sido sentadas las bases de la seguridad que tanto anhelaba la población. Esta nueva fase, al igual que la fase 2, la fase de oportunidades, se enfocará en las necesidades de mediano y largo plazo. El Estado salvadoreño, la empresa privada, las universidades, las comunidades, el resto de sectores de la sociedad, deben de ayudarnos e integrarse para combatir la pobreza, que tiene múltiples causas. Para ejecutar esta fase, el mandatario decidió crear la Dirección Nacional de Integración, la cual será presidida por Alejandro Gutmann, quien ha sido reconocido por su labor social. Además, desmintió la desaparición del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. El InstaFort no va a desaparecer, como quieren hacer creer alguna gente desde hace algunos días. Más bien, vamos a renovarlo, vamos a mejorar el servicio que dan, y vamos a aumentar a su alcance y vamos a optimizar los recursos. Tanto así, queremos más eficiente e incrementaremos la formación profesional y técnica en nuevas especialidades y habilidades que demanda nuestro país, los demás países y los nuevos tiempos. Por otra parte, el gobernante destacó que nuestro país se ha convertido en un referente de superación. Por lo tanto, es importante que cada salvadoreño avance enfocado en el desarrollo. Debemos creer en nuestra capacidad, así como los demás países ya lo creen. Gente de otros países ya cree en nuestra capacidad. Nosotros debemos también creer en nuestra capacidad. Debemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Los anhelos de hace 200 años tardaron mucho en llegar. Soberanía, independencia, libertad, tardaron 200 años en llegar, pero ya llegaron. Esta es una muestra de que el presidente Bukele sigue liderando la construcción de un nuevo El Salvador y junto con la ciudadanía está escribiendo la historia de una sociedad integrada y con mejor formación profesional.